hola amigos bienvenidos a android flash vamos a flashear una room más para nuestro terminal en este caso se tratará de lo que es crdroid que nos trae una buena personalización siempre y cuando las rooms aosp están basadas cada uno en una personalización personal vamos a irnos a recovery para poder flashear crdroid estamos en recovery y vamos a proceder a flashear lo que es la room para esto necesitamos hacer un wipe full haremos wipe data factor reset presionamos en cualquier lado wipe cache partition yes wipe advance wipe dalvin cache go back montan storage format boot format system hacemos format cache format preload format data go back install zip to zip from storage sd card 1 sd card 1 que es la donde debería estar la room que es la micro sd vamos en la room ser droid que es 5.02 y vamos a flashear primero la room y luego las gaps el flasheo de la room es rápido y les quiero recordar que la room está disponible también para los modelos que hay de 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 variantes de s4 y pueden flashear correctamente también la room haciendo la limpieza que he hecho vamos en sd card 1 nuevamente ubicamos la room ser droids y como había dicho pues tenemos dos módulos de gaps probados he probado las dos y creo que el que conviene más a mi parecer pero cada quien deberá escoger es el mini ya que lo que tratamos de hacer es ahorrar batería y que el consumo sea mínimo con las otras aplicaciones el el servicio de google play nos hará perder más consumo de batería ya que son aplicaciones de google play y necesitan estar constantemente estar conectándose al servicio para poder saber o conocer sus actualizaciones mientras que este mini nos traerá menos aplicaciones vamos en sd card 1 de nuevo vamos a flashear ahora super su la room no viene flasheada que es un detalle que ha tenido la room y hay que flashear la el super su vamos en go back y reboot sistema el inicio el encendido es bien rápido y nos ha mejorado también en eso en ese aspecto lo que son las room que están saliendo ahora de a osp y la verdad es que el encendido es bien rápido también habremos que esperar alrededor de cinco minutos como máximo y esperemos a que termine de mutear la room y y y y y y Bien amigos, aquí estamos viendo la segunda fase del boteo que trae normalmente Y esperemos a que termine Y entraremos en lo que es la configuración inicial de la ROM Ahora está encendiendo Las luces normalmente aquí encienden Bien, en la ROM recuerden que tendremos el aviso Que no se asusten Tendremos ese aviso de ese icono pequeño Y lo que está haciendo es conectándose al servidor y está haciendo cosas de ajuste de internet Vamos en siguiente Vamos ahora a escoger Un launcher Y lo siguiente que debemos hacer también Será ir a super su primeramente Y hacer aceptar para que se instale el script Le decimos no gracias Desactivamos reautantificación Acceso por defecto permitir Mostrar notificación deshabilitamos y acceder ninguno Esa es la configuración automática para que las aplicaciones tengan permiso root En más Deberíamos deshabilitar NFC Ya que está trabajando en segundo plano Y vamos a irnos a lo que es número de compilación Aquí Presionamos varias veces Y tendremos opción de desarrollador Como verán Reinicio solamente nos permite reiniciar Y necesitamos habilitar Reinicio en modo avanzado Que nos permite tener las cuatro opciones Depuración USB Depuración USB habilitado Y en lo que sería La escala de animación a 0.5 Hay que reducirlo Para que el consumo de batería sea más optimizado Cada vez vaya mejorando más Necesitamos ir en seguridad Orígenes desconocido Habilitarlo Y en pantalla Display and light Que es pantalla y luz El brillo automático vamos a deshabilitar Ahora Ven más encendido la pantalla Y lo que hacemos es reducirlo Lo reduzco para poder hacer el tutorial Y que puedan ver Vamos a Aquí en suspender Yo lo pongo en 10 minutos Para que No tengamos problema con la Aquí en Ceredroid Custom Personal Vamos a hacer una Pequeña Barra de estado Estilo de reloj Y el porcentaje vamos a ver Dentro del icono Cuando se conecta Está cargando el terminal Nos aparecerá En 92% Al costado Solamente cuando está Y aquí en ajuste de brillo Vamos a habilitarlo Que nos permite a nosotros Deslizarnos sobre Sin bajar el toggle De esta manera Podemos reducir Y aumentar el brillo Y ahí hemos reducido el brillo Vamos a comprobarlo Que lo he reducido Y vamos a subirlo Y como ven lo he subido Y ahora podemos comprobar Que se ha subido Bien Esa es la pequeña Configuración Que deberíamos de hacer Y yo lo voy a poner normal Y vamos a ponerlo derecha En centro Ahora lo tengo en el centro Ahora Bien Tiene un poco de ajustes O switch Que tiene en la room Para que podamos configurarlo A nuestro estilo Bien Vamos a mostrar Que el YouTube Nos corre muy bien YouTube funciona muy bien En esta room Nos volvemos a retroceder Y ya estará Funcionando Bien Vamos a abrir un video Cualquier video Sí Veamos este Y vamos aquí en calidad Nos permite 360 Un otro video Nos tendría que permitir Dependiendo Si está A mayor Aumento De lo que es HD Hasta 1080 Aquí 480 nos permite Y hay que ir viendo Que video nos permite A nosotros Tenerlo a 1080 Vamos a ver En una de películas Y Nos pide Que iniciemos sesión Vamos a ver En noticias Y Miramos este video Que tanto Nos permite Hasta 720 Y como ven No todos los videos Tienen la misma calidad Por lo tanto Nos corre muy bien Bien Espero que les guste La room Y aquí Tenemos el teclado En blanco Como ya saben Pues habremos que Elegir Cambiar Elegir estado Y desactivamos Para que no nos aparezca El aviso arriba Y con esto Voy a dejarlos Cambiando el teclado Y vamos a ir Idioma Teclado aquí Android AOSP Aspecto y diseño Y tema Material dark Ya lo tenemos En negro Para aquellos Que les gusta Usar el teclado En negro Ya lo tienen Ya lo tenemos En negro Y presionando Sobre el El intro Ya tenemos La opción De lo que sería El Los emoticones Ahí lo tenemos Bien amigos Espero que les guste Este serie droid Con Android 5.02 Para nuestros terminales E4 Y en el 1505 Esto es Android Flash